Un buen momento en familia sigue siendo el mejor obsequio para cualquier madre, que supera inclusive al más caro detalle coincidir a un mamás oaxaqueñas. Lo mejor regalo para una mamá es que nuestros hijos estén bien. Y lo voy a pasar con mis hijos y con mi mamá. Que estuvieran todos conmigo, es el mejor regalo para mí. Ahora sí que la compañía, el cariño, eso es lo mejor. Afirmaron que ningún regalo puede superar la calidez de un abrazo, un beso o una felicitación de sus seres queridos, que con solo verlos reunidos llena de alegría su corazón, tanto que los obsequios pasan a segundo término. Las madrecitas oaxaqueñas hicieron un llamado a todas aquellas personas que tienen la fortuna de aún tener a sus madres para que las quieran, apapachen y no las olviden, porque dijeron no hay peor adiós que la partida de una mamá. Que las valoren porque no somos eternas y la mamá da todo por los hijos. Nosotros como madres damos todo por ellos. Les doy un consejo, amen y valoren a sus mamitas, porque cuando no la tiene uno. Que la mamá es muy importante y que deben de darle sobre todo cariño, amor, ahora que la tenemos. Aunque no cosas materiales, pero sí afecto es lo que más debemos de dar. Es de mencionar que en estas fechas uno de los regalos más comunes que se les da a las mamás son los ramos de flores, específicamente rosas, que por la temporada llegan a costar hasta 150 pesos la docena, cuando en el resto del año están a un precio de entre 40 a 60 pesos. Así lo afirmaron vendedores de arreglos florales del mercado 20 de noviembre. Tenemos de a 50 a la media y de a 100 a docena, y estas rosas de a docena son de a 80, pero son de otro precio más chaparritas. MBM Televisión les desea muchas felicidades a todas las madrecitas oaxaqueñas. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.